están acompañando y muy especialmente quiero dar el agradecimiento a la doctora Claudia Durán que tenemos la fortuna de que hoy nos acompañe por todo el acompañamiento asesoría inducción de todo sobre este tema que a veces se nos olvidan ciertos detalles y podemos pasar por alto algunos diagnósticos en los pacientes que cursan con uveitis entonces por eso quería repasar el tema contarles que hay de nuevo en las diferentes bases investigativas o los estudios que han hecho en los últimos tiempos, muchísimas gracias para arrancar vamos a empezar con un poquito de historia y desde antes de Cristo se empezaron a hacer unas descripciones acerca de unos pacientes que hacían unos blanqueamientos unos blanqueamientos de las pestañas y también se veía que había un blanqueamiento a nivel de las pestañas las lejas y el cabello y que estos pacientes hacían unas inflamaciones oculares posteriormente en 1873 esta asociación fue reportada nuevamente por Schenk seguido por Hutchinton que en 1892 y Buck en 1906 vieron que pasaba lo mismo con algunos pacientes que hacían unas inflamaciones oculares importantes y que tenían estos casos de poliosis y de blanqueamiento en los ojos por allá en 1926 Eino Suk Arada describió una oitis posterior que se estaba asociando a múltiples episodios de desprendimiento de retina exudativos y que típicamente estos pacientes en el líquido cepalorraquídeo presentaban pleocitosis fue hasta 3 años después que ya Coyanagui describió pacientes con iridociclitis bilateral asociada a vitíligo y además estos pacientes aparte de la poliosis también tenían alopecia y típicamente se acompañaban de trastornos auditivos como tínitus y sordera pero solo fue hasta 1932 por Babel y más tarde en 1949 por Bruno y McPherson donde ya se hizo como una consolidación de todo el cuadro que se había visto y se dieron cuenta que realmente estos signos y síntomas eran manifestaciones de un mismo espectro de un mismo proceso de enfermedad subyacente y que había una diversidad en la intensidad de los síntomas y que iba a variar dependiendo de paciente a paciente y desde entonces digamos que antes se les llamaba síndrome UV o meningo encefalítico y pasó a llamarse enfermedad ¿de qué se trata? se trata de un proceso inflamatorio multisistémico granulomatoso un trastorno autoinmune en el que va a haber un compromiso multisistémico como ya lo dije en el que vamos a tener manifestaciones oculares auditivas nerviosas y del sistema tegumentario cuando nos referimos al sistema tegumentario va a ser esa cobertura aquella cobertura natural que tienen los organismos o los órganos como en el caso de nosotros de la piel y de aquellos tejidos que recubren los diferentes órganos y ese sistema tegumentario va a estar constituido por cuatro tejidos básicos y que van a llevar a cabo unas funciones vitales importantísimas a la hora de defendernos a nosotros va a tener una importante función en el cubrimiento o como un tapiz del cuerpo protegiéndolo del medio externo además que va a tener una termorregulación y un balance hidroelectrolítico muy importante en las personas va a tener una vigilancia y respuesta inmunológica frente a agentes externos y va a ser fundamental en la síntesis y en el metabolismo de bioproductos se ha visto perdón que hay una disregulación autoinmune mediada por células T que va a estar dirigida a los autoantígenos melanocíticos estos pacientes van a tener una característica principal en el compromiso ocular y va a ser una panoveitis bilateral severa asociada a DRs exudativos que ahorita más adelante vamos a explicar y básicamente va a estar dividido sus manifestaciones como en dos grupos grandes que va a ser una iriociclitis crónica muy importante que sea no traumática asociada a la disacusia poliosis y dipíligo y una oveitis posterior con DRs asociadas a pleocitosis cuando miramos un poquitico en las diferentes fuentes bibliográficas acerca de la epidemiología vamos a ver que la enfermedad de Bocoyana Guiarada afecta comúnmente a mujeres jóvenes entre los 20 y los 50 años más o menos en una proporción de 2 a 1 sin embargo pues también se han descrito casos pediátricos también en personas de edad avanzada y pues hay algunos casos descritos en los que dicen que no es tanto el predominio de las mujeres en general la incidencia es muy variable de acuerdo a las poblaciones que miremos pero en general se ha visto que es más frecuente en aquellas poblaciones o en aquellas personas de origen asiático hispano indio nativos americanos o mediterráneos con incidencias entre el 7 y el 22% de digamos de las causas de uveitis es más bien poco común en caucásicos y en personas de ascendencia turca donde se ha visto que tienen como las incidencias más bajas entre un 3% Estados Unidos con un 1 o un 4% de las causas de uveitis y este dato lo quería traer específicamente porque no sé si han visto en las charlas que ha dado el doctor Cristóbal Couto de Argentina en los que típicamente en esta pandemia ha reportado casos hasta el 14% en poblaciones como Argentina que es una cifra significativa llamativa y se ha visto que en Brasil podría llegar a ser la entidad uveítica no infecciosa más comúnmente identificada parece ser que Brasil tiene una de las poblaciones más grandes de japoneses digamos a nivel de América Latina ahora cuando miramos acerca de la fisiopatología o de la etiología de la enfermedad vamos a ver que las proteínas de la familia de la tirosinasa y la GP100 van a ser los objetivos antigénicos comunes en la enfermedad Bokoyanagi la enfermedad va a tener más bien una predilección por comprometer aquellos tejidos que contienen melanocitos como cuáles como el ojo como el sistema nervioso central como el oído interno como la piel y se ha visto que parece ser que aparece en individuos genéticamente susceptibles y está relacionado con HLA DRB1 0405 es lo que se ha visto ahora sobre posibles la etiología pues se desconoce exactamente pero se cree que hay un componente inflamatorio bien importante principalmente autoinmune que como les dije va dirigido contra las células que contienen melanina o algún antígeno desconocido común expresado allí compartido por estos sistemas y se ha visto también que la presencia de una infección viral en la fase prodrómica ha llevado a especular sobre una posible etiología viral como el Epstein-Barr o el citomegalovirus que pueden desencadenar todo este proceso autoinmune mediado por un proceso de imitación molecular algunos investigadores informan que hay como una respuesta de células T con reacción cruzada entre los pérdidos de piros y masa que están implicados digamos como antígenos Diana en los melanocitos y el antígeno del citomegalovirus en pacientes con Bocoyana y también se ha visto que hay una homología entre la glucoproteína que envuelve al citomegalovirus y el peptidocinase entonces también puede haber como alguna relación allí también se ha demostrado que hay un contacto cercano entre los limpocitos y los melanocitos uveales entonces parece ser que hay un mecanismo allí de autoinmunidad hacia los melanocitos del tracto uveal que es lo que posteriormente nos va a llevar a una inflamación ocular y como vamos a ver dentro de las características clínicas a una destrucción de la membrana basal coroidea ahora cuando hablamos de las fases clínicas de la enfermedad vamos a ver que se han descrito a grandes rasgos cuatro fases o cuatro etapas de la enfermedad generalmente van a ocurrir de forma secuencial y van a tener unas características clínicas que nos van a diferenciar cada una de las fases pero cuál es el problema que digamos que entre una fase y otra sobre todo entre la fase uveítica o aguda y la fase de convalescencia crónica puede pasar mucho tiempo meses y esto es lo que nos va a complicar el diagnóstico y va a hacer que este sea un reto diagnóstico importante a la hora de evaluar a nuestros pacientes dentro de los hallazgos o manifestaciones extraoculares más importantes que vamos a encontrar y que creo que es importante que lo tengamos en cuenta va a ser la cefalea va a ser una de las manifestaciones más importantes y de los síntomas que nos va a manifestar el paciente la primera fase entonces hablando de la primera fase que van a tener los pacientes va a ser la fase crónica en esta fase se van a ver un paciente que tiene signos y síntomas parecidos a una infección viral sistémica entonces en esta fase puede haber fiebre y típicamente pues como malestar generada náuseas puede haber como una crisis de vértigo con tínitus con disacusia y típicamente va a haber pues como muchos síntomas neurológicos y auditivo más bien cepalea pueden haber signos de síntomas neurológicos más fuertes o severos como ataxia confusión signos neurológicos focales casos de neuritis óptica o meningitis aséptica y mielitis y un hallazgo súper importante para tener en cuenta y que puede ser como darnos como esa pistica diagnóstica es que se han descrito y hasta en más del 70% de los pacientes que se quejan como de una disalgesia o una hipersensibilidad al tacto del cabello o del cuero cabelludo o sea no no sé pues no sé o sea cuando tienen como contacto con el cuero cabelludo se sienten o sea es como no es dolor pero es como una manifestación fastidiosa como que no la toleran ¿sí? y es muy importante tener en cuenta que estos síntomas de la fase periordrómica van a preceder el inicio de la enfermedad ocular solamente por unos días luego vamos a seguir con una fase uveítica aguda que puede durar varias semanas el 70% de estos pacientes se van a van a acudir a la consulta ophthalmológica por síntomas o se les va a encontrar una uveitis bilateral hasta en el 70% de los casos hasta en el 30% de los casos van a llegar con compromiso unilateral pero en los siguientes uno a tres días describen que generalmente va a haber el compromiso del otro ojo básicamente el sello distintivo del compromiso ocular en esta fase va a ser la infiltración de las células inflamatorias a nivel de la coroides y típicamente vamos a tener un hallazgo temprano que va a ser el engrosamiento de la coroides posterior que se manifiesta como una elevación a nivel de la capa retinocoroidal a nivel peripapilar e hiperemia discal que van a ser como hallazgos tempranos vamos a ver que estos pacientes van a tener un riesgo importante de desprendimiento retiniano seroso multipocales por lo que les voy a ir explicando la posterior ruptura o posteriormente se va a generar una ruptura de la barrera del EPR provocando provocada por una acumulación bueno que va a provocar una acumulación de líquidos subretiniano y esto va a predisponer a múltiples desprendimientos de la retina de tipo ceroso en la fase uveítica también es común que encontremos o a medida que va evolucionando el cuadro se observa el tema de la cabeza del nervio óptico en la gran mayoría de casos vamos a ver que va a haber una maculopatía exudativa que puede variar desde un desprendimiento de retina exudativo loculado multipocal a incluso ampolloso y básicamente la fisiopatología va a ser inflamación coroidea que va a conducir a un trastorno del EPR y esto va a llevar posteriormente a un desprendimiento de retina exudativa describen inclusive que al inicio de la enfermedad el desprendimiento de retina exudativa puede aparecer como unas estrías retinianas secundarios a unos pliegues coroideos o que se van a ver pues como en los exámenes que ahorita vamos a ver e incluso pues al fondo de oro comúnmente estos pacientes hacen inflamación vítrea como una manifestación de la oiditis anterior no granulomatosa es de bajo grado generalmente y también se ha descrito y es importante aquí hacer una aclaración que la doctora Claudia nos hace pues como mucho énfasis y es que podemos encontrar los nódulos de Allen-Fox que van a ser unos agregados de linfocitos y macrófagos que van a estar cargados de todo ese pigmento liberado que aparecen principalmente entre la membrana de Bruch y el EPR y hay que tener en cuenta que no son específicos de Bocoyanaguerada pues también lo podemos encontrar en otras patologías como sarcoidosis o en la oftalmía simpática entonces tener en cuenta que no necesariamente estos pacientes entonces van a ser una panoitis granulomatosa bilateral y simétrica y eventualmente esta inflamación se puede extender involucrando el segmento anterior y las características de de esta inflamación pueden llevar incluso a generar cámaras anteriores poco profundas debido a edemas ciliar desprendimientos del cuerpo ciliar desplazamiento hacia adelante del diafragma del cristalino que generalmente se va resolviendo cuando la inflamación disminuye pero se puede causar aumentos de presiones intraoculares y cuadros de glaucomas agudos de ángulos cerrados secundarios a toda la fisiopatología de la enfermedad ahora pasamos a la fase de convalescencia es importante tener en cuenta que esta fase puede presentarse tres a cuatro meses después del inicio de la enfermedad y es lo que es complejo porque se evalúa el paciente primero no hay hallazgos de experimentación o que vamos a ver a partir de este momento los hallazgos que vamos a ver en este momento entonces digamos que es lo que hace complejo complejo y retador el diagnóstico en la fase de convalescencia entonces típicamente se va a empezar a generar una despigmentación de los pacientes a nivel cutáneo y a nivel uveal se ha descrito en la literatura típicamente el signo de subiura o de vitíligo perilimbado y digamos que esta va a ser la primera manifestación de despigmentación a nivel corporal generalmente ocurre en el primer mes del diagnóstico y se ha descrito hasta en el 85% de los pacientes japoneses pero en nuestra población es muy infrecuente no lo vamos a encontrar pues como con mucha frecuencia perdón la redundancia y típicamente lo que les digo que pueden pasar muchos meses para que empiecen hacer estas manifestaciones en esta misma fase de convalescencia posteriormente estamos hablando dos a tres meses después se puede hacer evidente la despigmentación de la coroides que típicamente nos va a generar la apariencia de sunset glow o de puesta del sol este hallazgo si es mucho más frecuente en nuestro medio y digamos que se van a empezar a ver como vemos en las imágenes de la derecha numerosas lesiones atróficas que generalmente involucran la coroides el EPR y la retina externa a nivel como de la media periferia durante esta fase de convalescencia y esta fase puede durar varios meses vamos a empezar a ver que hacen el efecto de puesta del sol otros hallazgos importantes van a ser el vitíligo y la poliosis básicamente el vitíligo con compromiso principalmente a nivel de la cabeza a nivel de la de pues como de la región periocular en palmas y plantas en tronco los pacientes frecuentemente también van a presentar áreas focales de alopecia y ya en la siguiente fase o en la cuarta fase que no todo el mundo la va a tener estamos hablando de que se va a ver desarrollada en un tercio o dos tercios de los pacientes va a ser la fase de recurrencia estos van a cursar con una UVP recurrente principalmente anterior que va a ser de difícil manejo y muy resistente al tratamiento con esteroides esos pacientes pueden hacer adicionalmente desarrollo o desarrollar nódulos del iris atropia pigmentaria focal del iris y ya en esta fase hacer más bien hipotonía ocular y con las complicaciones de todo este proceso inflamatorio crónico que ahorita lo vamos a ver más adelante como ya les dije no solamente va a haber compromiso del sistema ocular sino del sistema tegumentario con como ya les había hablado sensibilidad hasta el más del 70% de los pacientes al tacto del cabello y de la piel también se quejan como de la piel alopecia poliosis y vitílico como vemos en las imágenes que generalmente ocurren durante la etapa de convalescencia dentro de las manifestaciones neurológicas puede haber una variedad de signos y síntomas que podemos encontrar desde solamente la cefalea hasta incluso cuadros más severos de confusión dolor orbitario meningismos o ya pues que lleguen con regidez de cuello y como les digo muy típico en el líquido cefalorraquido pleocitosis con predominio de linfocitos y monocitos y una glucosa normal en más del 80% de los pacientes estos hallazgos a nivel del líquido cefalorraquido se ha visto que pueden persistir hasta por 8 semanas y a nivel auditivo en más del 75% de los pacientes va a haber pínitus y van a haber pérdidas de la audición generalmente que va a involucrar frecuencias altas pero que también puede pues como comprometer las siguientes frecuencias en las etapas más posteriores la mayoría va a mejorar en 2 a 3 meses pero se han descrito también alteraciones de forma persistente y generalmente sin compromiso pues como a nivel vestibular hablando ya propiamente del diagnóstico vamos a ver que el diagnóstico se va a fundamentar va a ser fundamentalmente clínico no existen unos exámenes confirmatorios de la enfermedad entonces digamos que los criterios que las diferentes sociedades realizaron fueron en el 2001 y los que les voy a presentar fueron revisados en el 2007 que son los que generalmente se utilizan vamos básicamente o digamos que el diagnóstico va a ser principalmente clínico y las diferentes sociedades definieron los criterios diagnósticos que van a permitir clasificar la enfermedad en tres entidades grandes entonces los vamos a clasificar la enfermedad improbable incompleta o completa vamos a ver que la enfermedad completa va a ser aquella en la que se van a cumplir los cinco criterios que vemos acá en la tabla básicamente donde se garantice que no hay antecedentes primer criterio sin antecedentes de un trauma perforante de una cirugía previa que nos va a ser el diagnóstico diferencial importante de obstinidad simpática que igual ahorita hablamos de los diagnósticos diferenciales que no haya evidencia de enfermedades oculares previas y que haya un compromiso ocular bilateral con manifestaciones tempranas como proiditis difusa o ya alteraciones a nivel de la angiografía engrosamiento difuso sin escleritis posterior en la ecografía y manifestaciones tardías como antecedentes de manifestaciones previas de pigmentación ocular u otros como cicatrices a nivel corioretiniano o itis anterior recurrente o crónica el cuarto criterio es el antecedente o la parte neurológica o auditiva y el quinto la parte dermatológica posterior a la uveitis entonces básicamente vamos a tener el bocoyanagi completo con los criterios cuando cumple los cinco criterios el incompleto en caso de presentar compromiso ocular acompañado de compromiso tegumentario o compromiso neurológico auditivo y el probable cuando hay compromiso ocular propiamente aislado como ya les dije muy importante que no haya antecedentes de cirugía ocular para hacer el diagnóstico diferencial ahora nuestro diagnóstico clínico lo vamos a ayudar de estos exámenes que les voy a presentar a continuación que nos pueden dar como unas características o unos hallazgos importantes y en la angiografía floreceínica hablando inicialmente nos va a servir para ayudar en el diagnóstico en el seguimiento y también como una herramienta pronóstico en la enfermedad de bocoyanagi-arada vamos a ver que en la fase aguda se ha descrito un hallazgo típico de pinpoint llamado pinpoint coroideo que básicamente va a corresponder a numerosos focos de fuga puntuales que van a ser hiperflorescentes que van a coincidir con esas áreas de coroiditis que se van a manifestar a nivel del EPR digamos que estos puntos hiperflorescentes se van a ir agrandando gradualmente y se va a ir acumulando en el espacio subretiniano subyacente a las áreas de desprendimiento de retina exudativo se ha visto que hasta en el 70-90% de los pacientes empiezan a hacer en la fase aguda fuga del disco y en la etapa crónica vamos a ver que el angiograma empieza a mostrar múltiples defectos de ventana del EPR hiperflorescentes que van a corresponder a áreas de atropia del EPR y también van a tener pues como unas áreas de fluorescencia bloqueada que van a corresponder a hiperflasia del EPR entonces digamos que esa hiperflorescencia y esa hipoflorescencia alternantes a nivel del EPR observados en la fase de convalescencia nos pueden dar una apariencia o un patrón descrito que ahorita les voy a mostrar una foto donde se ve mejor el patrón de sal y pimienta o el patrón de cielo estrellado también se han descrito ya en la fase convalesciente hallazgos de membrana neovascular subretiniana anastomosis retinoporoidales o neovascularización del disco óptico por ejemplo acá en esta primera imagen en la que está marcada con la letra A vemos pues como una fotografía color de la retina aquí podemos ver que hay como unas lesiones color amarillo oscuro de tamaño variable y ahí empiezan a verse pues las áreas de desprendimiento de retina ceroso múltiple en la foto B vamos a ver como durante esta fase venosa temprana se empieza a ver como la inflamación activa conduce a una perfusión coroidea más bien retardada a nivel del polo posterior y sobre todo a nivel de periferia retiniana que se va a ver como unas áreas de hipofluorescencia generalizadas luego en la fotografía C vamos a ver pues como ya se ve mucho más marcado esos puntos de fuga puntuales hiperflorescentes que coinciden con las áreas de coroiditis que se manifiestan a nivel del EPR y ya en la foto D vemos un hallazgo típico descrito en las diferentes fuentes bibliográficas donde se hace como una acumulación del colorante se hace como un pooling multilobar en el espacio subretiniano y se forman como unos lobulitos rodeados por un borde oscuro que se cree que está relacionado con una formación de septos subretinianos en los estudios que han hecho a nivel de OCT como ya les había dicho hacen también pues como a nivel del se va a ver a nivel de la angiografía en la fase aguda desprendimientos de retina y fuga a nivel del disco muy típicamente hasta incluso puede dice que puede tener pues como consecuencias hasta la fase de convalescencia crónica hasta en el 60% de los pacientes y si no se hace pues como un tratamiento más bien agresivo y esta foto que les traigo es para ver la imagen de cielo estrellado que va a corresponder a numerosos focos de fuga puntuales de hipofluorescencia a nivel del EPR que nos van a dar esta apariencia y como les digo también es típico y previo del desprendimiento que se dan como los pliegues coroidales ya hablando de la ecografía clásicamente Foster y sus colegas describieron unas manifestaciones como cuatro manifestaciones ecográficas importantes en la enfermedad que va a ser el engrosamiento difuso ellos hablan de un engrosamiento difuso de la coroides posterior con baja a reactividad media pero en realidad lo que se va a ver en la eco va a ser más bien un engrosamiento difuso del complejo corioretinal desprendimiento ceroso de retina alrededor del polo posterior y sobre todo nivel inferior opacidad esbitra sin desprendimiento del vitro posterior y engrosamiento posterior de la esclera o de la esclera digamos que la ecografía va a ser un complemento muy útil para el diagnóstico porque nos va a permitir diferenciar de otros diagnósticos alternativos como la esclera posterior hiperplasia linfoides reactiva de la UVA melanomas malignos o problemas pues como alteraciones por leucemia o por linfoma también puede ser útil cuando no tenemos como una buena visión de fondo porque hay opacidades de medios o cuando hay una presentación más bien atípica y cuando no hay como signos extraoculares que nos ayuden al diagnóstico digamos que la ecografía puede ser importante también el UVM es importante porque nos puede ayudar a ver pues como el desprendimiento ciliocoroideo lo que puede explicar que algunos pacientes tengan la cámara anterior poco profunda y que pues esto se va a encontrar más bien en pases tempranas de la enfermedad el OCT también pues como va a ser una importante ayuda diagnóstica sobre todo en la patología de los desprendimientos erosos de retina digamos que se han descrito dos patrones de desprendimiento de retina con el OCT en la enfermedad y básicamente va a ser uno el desprendimiento de retina ceroso verdadero y dos el quiste intrarretiniano que va a ser una acumulación de líquido que se ha demostrado que ocurre entre las capas del segmento interno del fotoreceptor y las capas del segmento externo y este líquido intrarretiniano generalmente se resuelve antes de que el líquido pues antes de mejor dicho después de que se empieza a hacer como todo el tratamiento se ha visto que parece ser que en la etapa juda estos quistes van a estar divididos como por múltiples compartimientos o tabiques fibrosios que son inducidos por todo el proceso inflamatorio generando esa configuración multilobular que hace pues que se tenga esa apariencia que les mostré en la foto de la geografía y esta tablita nos muestra como el diagnóstico los diagnósticos diferenciales que podemos tener vemos que es amplio que lo primero y lo más importante como vemos en la parte superior de la tabla es determinar si hay o no antecedentes de trauma si es así digamos que si hay el antecedente de trauma o de cintia previa la oftalmía simpática va a jugar un papel importante y si no hay trauma previo entonces se deben descartar causas infecciosas como bacterias o hongos TBS sífilis y una vez si se descartaron estas causas infecciosas ya debemos considerar trastornos neoplásicos como el linfoma intracular hiperplasia linfoma tibial dipusa hiperplasia melanocíclica bial dipusa y bilateral y gamopatías monoclonales y además pues enfermedades inflamatorias como la escleritis posterior bilateral la sarcoidosis entre otras ahora para empezar a hablar del tratamiento que digamos que acá la doctora Claudia nos puede hablar sobre su experiencia ahorita más adelantico y sobre qué considera son las mejores alternativas vamos a ver que los objetivos para un buen pronóstico visual en los pacientes a largo plazo va a ser suprimir la inflamación ocular hacer una prevención importante de recaídas y evitar las complicaciones digamos que los esteroides van a ser la piedra angular del tratamiento a pesar de múltiples estudios con diferentes medicamentos los esteroides no los puede cambiar nadie realmente es lo que ha mostrado efectividad y deben manejarse de forma como ahorita vamos a hablar temprana y agresiva el objetivo de que se den esos esteroides es que haya una duración más corta de la enfermedad que haya menor progresión de esta menos recurrencias menos secuelas de hipopigmentación no solo en piel sino a nivel de la retina y mejor compromiso de la agudeza visual el tratamiento entonces generalmente comienza con unos corticoesteroides sistémicos tempranos y a dosis altas que generalmente van a tener una muy buena respuesta de la enfermedad en las primeras etapas la idea es que estos no se suspendan bruscamente sino que se haga se haga un desmonte muy lento ahorita vamos a ver en diferentes bibliografías encontré que se debería desmontar durante 6 meses otras bibliografías hablan de que debe estar por lo menos 10-12 meses el paciente con los esteroides pero es muy claro que el tratamiento temprano y agresivo parece estar asociado con una duración más corta y una menor progresión de la enfermedad ahora si los esteroides son tan buenos ¿por qué no simplemente dar esteroides? y se ha visto que si se administran solos se van a requerir unas dosis muy muy altas y se ha visto que si se administran solos va a haber que colocarlos durante muchísimo tiempo entonces digamos que entran a jugar un papel importante los inmunosupresores y la sociedad americana de uveitis y varios grupos de estudio internacional de uveitis han recomendado los agentes inmunosupresores de forma obligatoria en el tratamiento de la enfermedad de Bokuyanagi y básicamente la razón es clara y es no solo por su efecto inmunosupresor sino como por su capacidad de ser ahorradores de esteroides porque digamos que los esteroides hay que tener en cuenta que no son inocuos y que a dosis altas como vamos a ver ahorita pueden tener unos efectos secundarios muy importantes y deletereos digamos en nuestros pacientes es fundamental entonces un tratamiento agudo con esteroides y inmunosupresores porque nos va a influir sobre cómo va a continuar el curso de la enfermedad y vamos a evitar que este siga como su historia natural digamos que hablando primero de los esteroides vamos a ver que se requieren se han descrito dosis altas de esteroides dosis altas es que este paciente puede quedar más de seis meses con dosis de uno a dos miligramos por kilo día de prednisolona digamos que los internistas hablan de que dosis por encima de 60 70 miligramos es igual a colocar en un paciente de 120 kilos 120 mil gramos pero en la literatura está descrito que incluso los pacientes requieren dosis de 100 120 miligramos y en casos severos incluso arrancar primero con un pulso de los tres días de metil prednisolona que los internistas nos hablan de un rango entre 500 miligramos día a un gramo día continuado con un desmonte de prednisolona oral pero es claro que este desmonte digamos que no puede ser un desmonte rápido la idea es que durante este primer mes de tratamiento mantengamos unas dosis más bien elevadas entre uno y dos miligramos por kilo al día y que posterior al mes ya habiendo iniciado el inmunosupresor vamos a ver que arrancamos con el esteroide la idea es que antes del primer mes estemos empezando el inmunosupresor y que una vez pase un mes empecemos a hacer un desmonte muy 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 lento del esteroide la idea es y cuál es el objetivo digamos terapéutico es lograr llevar el esteroide a una dosis segura un rango de dosis segura y cuál va a ser esa dosis segura va a ser dosis menores de 10 miligramos por kilo incluso algunas bibliografías nos dicen que se debería pues como mantener dosis por debajo de 7.5 miligramos de kilo pero bueno esto pues como es que es como el objetivo en general bueno como les digo ya hablando propiamente de la inmunosupresión vamos a ver que podemos encontrar ahorita les muestro una tablita diferentes alternativas de tratamiento entre grupos de antimetabolitos ciclosporina o niveles de calcineurina agentes biológicos como en la primera etapa de tratamiento y el tratamiento digamos que agresivo va a tener un mejor pronóstico en los pacientes en la práctica y digamos que lo que ha mostrado mejor evidencia y menores tasas de recurrencia va a ser la ciclosporina pero vamos a ver que va a tener unos importantes efectos a nivel renal con neprotoxicidad además su alto costo lo que a veces puede limitar los tratamientos en los pacientes como segunda opción tendríamos las atioprinas que ahorita vamos a hablar un poquito más detalladamente de ellos y los nuevos tratamientos anti-TNF como el Adalimumab que ha mostrado buenos resultados y que ahorita vamos a hablar dos palabras sobre ello realmente una vez empezamos en ese primer mes empezamos los esteroides en ese primer mes empezamos los inmunosupresores vamos a darle un chance a los inmunosupresores de que empiecen a actuar y que empiecen a mostrar su efecto durante tres meses si no hay efectividad se debe cambiar ese inmunosupresor por otro inmunosupresor o por otro medicamento de otro grupo que ahorita lo vamos a ver como otro grupo de medicamentos y si hay mejoría la literatura ha mostrado que se debe mantener este tratamiento entre uno a dos años libre de enfermedad perdón en general la tendencia es a realizar tratamientos prolongados tempranos y agresivos en esta tablita podemos ver las diferentes alternativas de tratamiento vemos en la parte superior el grupo de corticoesteroides con sus efectos secundarios importantes de hiperglicemia hipertensión osteoporosis efecto de cushing miopatías cataratas glaucoma y los otros grupos que vienen a actuar con su efecto inmunosupresor y como su efecto ahorrador de esteroides y efectos secundarios de esteroides como van a ser los antimetabolitos en los que podemos tener la ceatiurina metotrexate micopenolato y niveles de calcineurina que es la ciclosporina que digamos que es la primera elección y agentes biológicos como vamos a ver ahorita más adelante que grande vamos a tener dos medicamentos la dalimumab y el infleximab el rituxi realmente no hay mucha evidencia sobre su uso en esta patología y agentes alquilantes como la ciclopospamida que son pues como las últimas opciones y como alternativas de tratamiento hablando de la primera elección de inmunosupresor asociado que nos puede ayudar vamos a tener la ciclosporina es digamos que en monoterapia la que ha mostrado su mejor efecto ahorrador de esteroides en dosis de hasta 5 miligramos por kilo día sin embargo digamos que lo que más nos ha limitado es su marcado efecto neferotóxico y hepatotóxico además de otras alteraciones como las que les menciono en la parte inferior la asatioprina básicamente la vamos a manejar en dosis de 1 a 2.5 miligramos por kilo día tiene un efecto ahorrador de esteroides más o menos con una efectividad en una mediana de 4 meses y va a ser un control de la progresión de la enfermedad en caso de que haya mala respuesta a esteroides o intolerancia a estos dentro de los efectos más importantes de la asatioprina va a ser la mielosupresión y que digamos que van a generar una tendencia a desarrollo de infecciones del tracto respiratorio del tracto urinario puede hacer alteraciones a nivel hepático y síntomas gastrointestinales que debemos estar monitoreando una vez leemos el tratamiento de los pacientes y digamos que para definir cuál va a ser como el tratamiento les traigo a este este es digamos que es el estudio más grande que hay reportado en la literatura reportado en el 2010 en el que siguieron de forma perspectiva abierta y aleatorizada 44 pacientes entre el 98 y el 2005 se vio que 21 desarrollaron inflamación ocular crónica a pesar de un tratamiento con esteroides y se les aleatorizó para recibir o hacia prednisolona en los dos grupos y se les aleatorizó para recibir asatioprina o ciclosporina básicamente el grupo de la prednisolona y asatioprina mostró que requería dosis más altas de prednisolona y por más tiempo para lograr digamos un mismo efecto o una mejor respuesta al tratamiento entonces ambos mostraron una buena eficacia clínica pero parece ser que la cicloposfamida va a ser un mejor agente en su efecto si estamos buscando ahorro de esteroides que la asatioprina otras opciones de tratamiento como ya les había hablado va a ser el micofenolato mofetilo que va a ser un inhibidor selectivo de la idiosina monofosfato de hidrogenasa y va a ser pues como una interesante opción de tratamiento al igual que el metotrexate en casos en los que no nos toleren o no podamos darle los medicamentos antes mencionados y digamos que ahorita está en tendencia o está en discusión el uso o no de los agentes biológicos como inmunomoduladores sobre todo el grupo de anti-TNF y básicamente se va a utilizar en aquellos pacientes en los que no nos responden a los esteroides ni a los inmunomoduladores antes mencionados digamos que las diferentes sociedades han generado pautas para el uso de estos TNF considerando principalmente el Adalimumab y el Infliximab entonces en general se consideran agentes de segunda o tercera línea de tratamiento ante pacientes con enfermedades inflamatorias graves ojo porque este grupo de medicamentos tienen unos efectos secundarios importantes nos pueden generar exacerbaciones o reactivaciones de infecciones en algunos pacientes exacerbación o desarrollo de enfermedades desmininizantes ojo con los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y además nos pueden dar pues como un síndrome tipo lupus sistémico y desarrollo neoplasia o sea este es un medicamento que ha mostrado muy buenos efectos en pacientes de difícil manejo y pues digamos que tiene que ir muy de la mano del grupo de reumatología para poderlos utilizar en la práctica y hablando al principio del grupo de oftalmología argentino y pues digamos en las descripciones que vemos acá en este estudio del 2018 del doctor Cristóbal Couto vamos a ver cómo incluso están considerando el Adalimumab como tratamiento de entrada en pacientes como primera línea de manejo asociado al esteroidum y trae este estudio en el que se evaluaron 14 pacientes con Boco Yanaguerada tratados con Adalimumab en el que se les siguió la agudeza visual la inflamación del segmento anterior del nervio óptico y su efecto ahorrador de esteroides con qué número de inmunosupresores tenía que acompañarse y la parte de recaídas se vio que digamos que la mediana del tratamiento con el Adalimumab era de 10 meses y que al inicio los pacientes tenían una dosis de 20 miligramos de esteroide y que cuando se les colocaba el Adalimumab a los 6 meses solo tenían 4 miligramos estaban requiriendo solo 4 miligramos de esteroide habla también de que al inicio del estudio había pues como un importante proceso inflamatorio y que luego de los 6 meses ya la mayoría no lo necesitaba y solamente 4 pacientes requerían todavía mantenimiento pues como de tratamientos grandes entonces que concluyó que el tratamiento con Adalimumab puede ser muy efectivo y una opción muy segura reduciendo pues como la necesidad de corticoesteroides orales y terapia inmunosupresora convencional este es un flujograma que les traigo que está publicado en los artículos que les he citado a lo largo de la conferencia en el que básicamente nos muestra primero la metilprednisolona en bolo de 3 días luego entonces arrancar a un miligramo kilo oral la dosis de prednisolona si hay mejoría arrancar ajustar la prednisolona y si hay persistencia y ampeoramiento de los síntomas entonces considerar la ciclosporina en asociación o no al esteroide o un antimetabolito en caso de persistencia o continuar con los síntomas considerar entonces ya biológicos o anquilantes como les mostré en la tabla de los diferentes medicamentos bueno ya en la parte de terapia tópica ayudante o asociada para el proceso inflamatorio local recordemos que es súper importante tener la prednisolona al 1% solución oftálmica para la inflamación en cámara anterior y el uso de ciclopléjicos con el fin de disminuir la inflamación reducir el dolor y prevención de la formación de cinequias ya terminando también quería hacer una mención importante a las inyecciones subtenon e intravitreas básicamente como una ayuda al manejo sistémico esto nos va a ayudar sobre todo las inyecciones subtenon de triamcinolona o implantes de liberación de intravitrea de dexametasona con el fin de generar una ayuda a nivel local complementaria para aquello que no nos alcanza a mejorar el tratamiento sistémico y considerar el anti-BGF sobre todo para manejo de membrana neovascular o de mamacular sistóide secundaria ahora dos palabras sobre las complicaciones vamos a ver que tenemos altos porcentajes de desarrollo de catarata de glaucoma de cinequias posteriores de membrana neovascular coroidea queratopatías en banda y fibrosis supratiniana secundario a todo este proceso inflamatorio de tanto tiempo y se ha visto que los pacientes que tuvieron al menos una complicación tuvieron una mayor duración de la enfermedad y un mayor número de episodios recurrentes de inflamación que aquellos que no tuvieron complicaciones el pronóstico digamos que el pronóstico en general la agudeza visual con un tratamiento oportuno agresivo como ya les dije al principio va a auxilar entre 20-50 pero la clave es como dar un tratamiento temprano no menos de 6 meses incluso como les dije con el inmunosupresor hasta por 1 o 2 años libre de enfermedad y que siempre se haga como una valoración interdisciplinaria del grupo de oftalmología neurología y reumatología muchísimas gracias quisiéramos escuchar las palabras de la doctora Claudia como para que nos complemente sobre su experiencia y su opinión sobre estos medicamentos hola me escuchan perfecto Claudia muy buena presentación Claudia excelente muy clara y muy completa solo para reafirmar y darle énfasis como algunas cosas porque en realidad yo creería que mencionaste todo acá en Antioquia hicimos una revisión con Miguel Cuevas entre el 2012 y el 2015 y nuestra prevalencia son el 5% de todas las uveitis son bocoyanarias aradas para nosotros para nuestro grupo y se investigaron 549 pacientes siempre es un nivel importante o sea que tienen cierto peso digamos la conclusión yo diría que ahí lo más importante recordar siempre los pródromos la presencia de la cefalea la cefalea tiene que estar presente porque prácticamente entre el 90 y el 100% de los pacientes la tienen o sea que es algo muy importante indagar que la punción lumbar no muestra la pleocitosis no descarta la enfermedad que es otra cosa que la tenemos que grabar porque el 20% de los pacientes puede no tenerla ahora si el paciente clínicamente tiene el cuadro bocoyaneguerada no necesitamos hacer la punción lumbar que es invasiva ¿cierto? entonces yo diría que el cuadro definitivamente y el diagnóstico es clínico paciente edad media raza pigmentada nosotros estamos dentro de esa raza por eso tenemos altos índices ¿cierto? y ustedes miran como hay unas variaciones como en esa epidemiología pero dentro de nosotros digamos los asiáticos y esta raza pigmentada indioamericana nosotros estamos en ese grupo tenemos un alto número yo diría que seguramente cercano al Brasil que tiene el 8% y como vimos en el estudio nuestro el 5% el paciente normalmente es un paciente cuando llegan debutando como en la primera en la fase uveítica digamos lo vamos a ver como un paciente que tenía antecedentes de ser un paciente con una visión normal que en paso de 2-3 días o sea muy rápido el paciente progresa unas visiones que muchas veces llevan de cuenta dedos hasta movimiento de manos bilateral ¿cierto? esos pacientes normalmente uno los ve con una uveítis que tiende a ser más granulomatosa uno les ve que tienen vitreitis uno mira el nervio óptico y lo ve hiperémico lo puede ver incluso de borde borroso porque ellos cursan con papilitis en un porcentaje muy importante y empieza a ver la presencia del edema de la retina obviamente no todos llegarán pues con la retina desprendida en múltiples bolsas que eso finalmente se puede ver son DRs cerosos que pueden ser multifocales a veces afectan más la mácula y uno lo primero que ve son los pliegues pliegues y el levantamiento del área de la retina donde está el edema y ahí los exámenes se hacen muy importantes la angiografía clásicamente con el signo del ping-pong coroideo que es tú bien lo escribiste Claudia múltiples puntos de coroiditis multifocal que entonces lo que hacen es verse punticos hiperfluorescentes difusos en el área donde está comprometida y el OCT obviamente nos va a mostrar también el desprendimiento de retina o el edema que se está formando en ella y finalmente vamos a llegar pues al diagnóstico vamos a instituir el tratamiento que es lo que realmente yo quería como dar un poquito más de lo que ha sido la experiencia nuestra paciente que llega con desprendimientos de retina y bajas visiones nosotros siempre nos entramos a pulsoterapia nos llama megadosis los reumatólogos cada vez los internistas cada vez nos han llevado más a la dosis de 500 miligramos diarios por tres días antes usábamos más un gramo ahora estamos tendiendo más a usar 500 y la idea es que luego continuamos con el aprendizolón oral a miligramos kilo ¿cierto? y a miligramos kilo el ideal es dejarlo un mes o sea que imagínense pues las reacciones colaterales del paciente porque lo menos que les da es un cuchillo ¿cierto? entonces la idea es tratar de rápidamente instaurar el inmunosupresor que lo tenemos que usar no solo como inmunosupresor sino como ahorrador de esteroide ahí hay muchas alternativas uno pudiera empezar incluso con metotrexato yo diría que la ciclosporina si es una muy buena primera línea solamente que a largo plazo por la nefrotoxicidad se hace una herramienta que normalmente no termina siendo como para tratamiento crónico usamos la ciclosporina y evaluamos si a razón de tres meses al primer mes ya tiene que haber respuesta o sea al primer mes uno espera por ejemplo que los desprendimientos de retina se peguen luego empieza la ciclosporina y le damos un máximo plazo de tres meses como decía Claudia si a los tres meses no hay cambio inmediatamente pensar en el paso a una siguiente herramienta la cual puede ser el micofenolato y cada vez más estamos viendo la tendencia a usar biológicos el adalimumab por ejemplo ya nosotros tenemos mucho paciente con bocoyanagi con adalimumab y muy buen control la verdad es que para mí es el medicamento que yo diría que mejor control no está dando por eso es que los argentinos lo están incluyendo en prácticamente como una primera línea cosa que hace que eso pues ante uno nunca lo hubiera pensado ¿cierto? pero en realidad es muy buena la respuesta del biológico y si tiene un paciente que por ejemplo esté con el biológico y además empiece a hacer un compromiso unilateral como refractario y allá de mamacular uno podría usar un osurdexin por ejemplo que es una muy buena alternativa ¿cierto? que es la desamestasona intravitra solamente pues no felicitarlo y decirle que fue una excelente presentación y que es un tema muy interesante muy interesante no solo por la riqueza semiológica como tal ¿cierto? ustedes ven que es un cuadro que tiene múltiples manifestaciones sino también porque es importante prevenir las cegueras ¿cierto? o sea uno ese pronóstico entre el 20 entre el 20 20 y 2050 yo diría que en centros de súper alta pues manejo que todo el paciente tenga opción de entrar a un biológico por ejemplo en los casos severos o que todo se les haga pulsoterapia de entrada pero lo habitual es que uno ve que los pacientes de Boco y Anaya desgraciadamente no siempre tienen tan buenas visiones o sea hay que obviamente hay que tratar de llegar a eso ¿cierto? Excelente Claudia y gracias por cerrar pues la información que Claudia aún no la dio tan adecuadamente pero definitivamente creo que el mensaje también es que hay que empezar tempranamente lo que decía Claudia es muy importante la sospecha y el inicio temprano de la terapia para afectar positivamente el pronóstico porque realmente no es tan bueno Claudia o cualquiera de las dos con relación a la afectación en niños en nuestro medio ¿qué tan frecuente la han visto? Sí hay pacientes de Boco y Anaya no es tan frecuente no te sé dar un número dentro de la estadística que nosotros tenemos tenemos un par de casos de niños pero sí hay niños incluso pequeños niños de 5 o 6 años que hemos tenido con Boco y Anaya y eso sí es un reto absolutamente para el mani ¿y el pronóstico Claudia no es tan bueno? No no es tan bueno porque son pacientes que desgraciadamente el primero llegarles a hacer el diagnóstico no siempre es precoz que es el gran problema que hay entonces instituir la terapia ya en una etapa en que el niño haya tenido una inflamación más o menos prolongada es muy complejo porque las complicaciones van a ser mucho más severas la capacidad inflamatoria del niño es mucho mayor entonces ellos hacen más catarata más glaucoma entonces la idea es tratar de sospechar esto y tuvimos una chica me acuerdo una niñita como de 7 años sería que yo la vi inicialmente en el CES y esa niña cursó con un hipopión hizo una uveitis hiperaguda yo cuando la vi con uveitis hiperaguda pensé era unilateral además pensé que era un HLA-27 entonces le hicimos ese estudio la cursó inicialmente hizo como una conjuntivitis y luego se hizo hiperaguda de un ojo yo planteé la posibilidad de HLA-27 y como tal la tratamos pero la chica siguió evolucionando y empeoró empeoró perdió obesión compromiso del segundo ojo y en ese momento no sé si la volvieron y la hospitalizaron en San Vicente y resulta que la chica temía un poco y a nadie hará la doctora Mónica Ortiz quiere intervenir doctora adelante hola hola Clau que más hola buenos días bien bueno les quería contar que nosotros tuvimos en el Pablotón una paciente con bocoyanaguiarada más o menos también entre los 7 8 años no sé si Carlos se acuerda estábamos juntos en la consulta la paciente llegó con catarata pero la pregunta mía es para Claudia Durán y es doctora en qué valo de la cirugía de los pacientes posubeitis por ejemplo estos niños con catarata yo tuve una gran discusión con el médico que la operó ya que yo no quería que le pusieran los lentes intraoculares quería escucharte de esto qué opinas A ver Moni ahí es una cosa bien compleja incluso yo estaba mirando ayer una reunión que se hizo sobre artritis idiopática juvenil y eso es súper debatido acuérdate que inicialmente en los niños se decía que estaba proscrito completamente en AIJ a poner lento pero eso ya se ha visto con el manejo inmunosupresor precoz absolutamente maravilloso que hacen las reumatólogas pediatras de que uno si tiene un paciente controlado y que no tiene inflamación presente en el ojo mínimo tres a seis meses uno puede poner el lente yo diría que con Boko Yanagi también hay que tener mucha precaución mucha precaución porque la verdad es que el doctor Belfort dice que una de las pocas indicaciones por las cuales él no pone lente intraocular es el Boko Yanagi pero cuando lo mismo cuando el paciente ha tenido una evolución difícil múltiple recurrencia mil complicaciones en el ojo cinequiado entero el cristalino o sea realmente hay pacientes que uno sabe que uno va a poner un lente y eso va a ser un dolor de cabeza brutal en especial si tú no tienes la posibilidad de estarlo controlando muy muy de cerca o sea yo te diría que si el Boko Yanagi en el niño que tuviste hospitalizado tuvo una evolución relativamente buena con el esteroide y con el inmunosupresor porque todos quedan de inmunosupresor y tiene un periodo que por lo menos yo diría de tres y ojalá de seis meses desinflamado para poder operarlo habría que pensar si realmente justifica que es lo que yo te digo depende mucho del estado del ojo depende mucho de la capacidad de respuesta que él haya tenido inmunosupresor es lo más importante porque si no se transforma realmente en un desastre o sea después ya uno ve el lente pegado glaucoma secundario un desastre que termina sacándole el lente más daño percepción de luz finalmente ojo ciego entonces yo diría que dice hay que tener mucho cuidado con esa decisión totalmente de acuerdo contigo difícil exactamente eso fue lo que pasó yo no me acuerdo que el residente estaba conmigo y yo le dije yo aprendí mucho porque esa paciente llegó obviamente de cisben cinequiada con un cristalino con una catarata muy inflamatoria ya es una niña de ocho años que importa dejar la áfaca ponerle unas gafas eso no pasa nada incluso unos lentes de contacto es preferible que un lente intraocular pegado y una complicación bien grande yo quería dejarle ese mensaje a los residentes contigo porque cuando está uno metido en el 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 operando los pacientes por montón a veces puede suceder con especiales y que definitivamente pues uno yo nunca he visto un paciente niño con uveitis operado de catarata con lente intraocular bien me da pena contigo claud pero no lo hice no es verdad moni estamos de acuerdo es muy difícil por lo que te digo el niño tiene una capacidad de inflamación mucho mayor que el adulto entonces ¿qué pasa? uno inicialmente está muy feliz porque le fue muy bien y todo pero en el tiempo empezaba las complicaciones ayer incluso hablaron de que pacientes menores de 12 años o sea hablemos de niños mayores versus los menores digamos que uno tendría más facilidad de poner en niños más grandes lentes a niños menores porque los menores es antes donde peor les va obviamente la osadicota el grupo de 5 o 6 años a los positivos obviamente el que hace la uveitis más severa entonces ¿y esos lentes parinizados y esas cosas que se usaban antes ¿qué pasó? eso nunca dio buen resultado no simplemente uno busca siempre un lente acrílico que sea el más biocompatible pero finalmente no se vio realmente que tengan un efecto positivo dentro del ojo no porque fíjate que eso prácticamente no se usa o sea eso no se usa para nada yo los dejo porque voy para cirugía me encantó haberlo acompañado y felicitaciones si me alegro mucho y estuvo muy buena la presentación un abrazo muchísimas gracias creo que una cosa que faltó hablar ahí también de parte de Claudia es que otro de los problemas que tenemos con esos niños es el seguimiento tenemos un problema también con el sistema de salud nuestro que si se hace en la cirugía catenata como decía Mónica y no se puede hacer el manejo el acompañamiento exacto con reumatología esa falta de control empeora todo el pronóstico entonces es otro factor a considerar en ese tipo de pacientes yo sé que es difícil para esta generación pensar en dejar un paciente áfaco eso es como un crimen como una cosa así como de como prehistórico pero a veces hay cosas hay momentos en que es mejor dejar el paciente áfaco y yo pienso que para los niños es mejor es mejor un niño con unas gafas viendo bien sin un glaucoma que un niño con un lente intraocular con un glaucoma secundario es cierto Liliana tenía una pregunta Lili no simplemente no es que le iba a preguntar a Claudia como en el orden de ideas de los inmunosupresores aquí en Colombia lo que pasa es que está muy bien que los anti-TNF están pues ya la la está autorizada pues para uso en oftalmología pero realmente aquí en Colombia pues no está de primera línea y Claudia habló o sea comparó muy bien lo de la ciclofosfamida con la aciotropina pero no le había hecho mucho énfasis en el micofelonato pero yo vi que Claudia Durán hablaba que pues los esteroides y después se pasaba a metrotexate y después micofelonato entonces yo quería saber como el orden y Claudia que está rotando con ella pues Claudia residente entonces pues yo era como para que me aclarara como el orden de ideas en cuanto a la inmunosupresión no realmente lo que ella me ha enseñado y lo que lo que me ha mostrado pues como que ha hecho o sea ella arranca con el esteroide a dosis altas este esteroide a dosis altas a pesar pues de sus efectos secundarios se mantiene durante un mes sin desmontar digamos a las dos semanas de haber arrancado el esteroide se inicia el inmunosupresor digamos que no se inicia o sea obviamente la decisión depende pues de como los efectos secundarios principalmente de la ciclosporina ella arranca es con ciclosporina si si la ciclosporina por alguna razón no la podemos dar de su neprotoxicidad o hay alguna condición que no permita digamos que las siguientes alternativas y ahí estaría asatioprina versus metotrexate versus micofenolato y esta decisión se va a tomar en conjunto como con el grupo de reumatología eso es lo que se ha visto pues que se hace y digamos que el adalimumab en la práctica yo les traje este estudio es como para ver que hay tendencia a que se utilice como primera o segunda línea pero en general no va a ser sino como una tercera línea si yo quería que ese fuera también como el mensaje aunque no soy bióloga que todavía no es la primera línea de acá en Colombia que probablemente en años puede que sí sea pero yo creo que lo que tú explicaste más o menos es como la línea pero quería pues como aclarar tener la claridad en eso gracias y te quiero felicitar porque me parece que diste una charla muy clara muy buena muy buena muchas gracias voy a dejar en el chat la conexión o el link muy bien para si quieren ver el lanzamiento hoy de la nave porque va a ser un tema histórico también y es a las creo que tres tres y media de la tarde ahí lo van a transmitir en vivo Claudia de nuevo muchas gracias excelente revisión de todo esto gracias a todos gracias